Mujer, Mujer Divina Mujer, Alabastrina Tienes vibración de sonatina Pasionada Tienes el perfume de un naranjo El último porte de una majestad Sabes de los filtros que hay en el amor Tienes el hechizo del alivio amor La divina magia de un atardecer Y la maravilla de la inspiración Tienes el ritmo de tu ser Todo el palpitar de una canción Eres la ilusión de mi existir Mujer 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 Mujer